Nicolás te está saludando. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Gracias por atendernos. Al contrario. Primero, ¿qué opinión tenés de este anuncio de los créditos para los jubilados? Mirá, creo que no es nada nuevo, se viene otorgando desde diciembre del 2012. Son créditos que hasta este anuncio eran hasta 270.000 pesos. El anuncio en realidad lo que consiste es llevarlo a 400.000 pesos. Son pocos los que sacan el crédito, en mayo fueron 186.000. Las tasas son buenas, el 29 lo ha anunciado, con los gastos se va alrededor del 42%, pero recordemos que las tasas de plaza están 70%. En la vida real lo que pasa es que hay una enorme cantidad de jubilados. Nosotros tenemos una encuesta casera de los casos que atendemos, un 70% lo sacan para familiares y después quedan clavados pagando la cuota. Muchos otros lo sacan para resolver situaciones muy de coyuntura, compra de medicamentos, pago de expensas adeudadas, pago de jubilas, de alquileres adeudados, etc. Así que simplemente eso es algo que se le dio gran pompa porque el ministro de Economía es a su vez candidato y yo creo que como candidato seguramente le ha sugerido que haga anuncios permanentes y este anuncio se hizo sobre un sector que él viene ajustando brutalmente desde hace un año. Es decir, cumple un año de gestión en el Ministerio de Economía y el ajuste se está haciendo precisamente sobre jubilados, pensionados y personas con discapacidad, 8 millones de argentinos. Cuando hablo de ajuste hablo que esos haberes perdieron el 20% de poder adquisitivo desde septiembre del año pasado hasta el día de hoy. Eugenio, cuando decís que pocos pueden sacarlo, ¿me explicás por qué? ¿Cuáles son los impedimentos que tiene una persona para llegar al crédito máximo que sería de los 400 mil pesos? Mirá, muchos tienen ya comprometido su haber porque van comprometiéndolo a través de deudas que van adquiriendo para resolver los temas que te señalaba anteriormente, hasta la propia compra del medicamento. Los de la mínima, imagínate, cobran 70 mil pesos porque el bono tan siquiera sirve para ser contabilizado para el tema de esto que estamos refiriendo, de los créditos. Imagínate que la cuota sobre esos 70 mil pesos llega hasta un 30% en 21 mil pesos. Y ya con los 70 no le alcanza como para ver una cuota de 21. Así que la realidad es esta que te comento. O sea, más o menos la cuota para un crédito de 400 mil pesos es de 21 mil pesos la cuota, más o menos. No, la cuota puede ser hasta 30 mil pesos. Hasta 30 mil pesos. Hasta 30 mil, hasta el 30%, perdón, hasta el 30% de la verdad. Ajá. El 30% de 70 mil pesos son 21 mil pesos. Son 21 mil pesos, claro. Y, bueno, pongámosle que una persona cobra 70 mil pesos y tiene comprometido parte. Se toma el 30% solamente de lo que le queda, ¿verdad? O es como ese... Exactamente. No, hay muchas personas que ya están pagando obligaciones o créditos, créditos bancarios y demás, y por lo cual no llegan a cumplir el requisito. En muchos casos, si ya tienen absorbido el 30% de soberba. Claro, si ya tienen absorbido el 30%. Ah, ahí está, ahí está el punto. Y si no, el monto va a ser acorde a lo que puedan pagar. Para los de la mínima, obviamente no existe los 400 mil pesos, ¿no? Son mucho menos. ¿Estamos hablando de cuánto, más o menos, para la mínima? No, en la mínima, imagínate que el máximo de las no contributivas, que son 50 mil pesos y 55 mil pesos, es 150 mil. 150 mil, claro. Las mínimas estarán en 200 mil o una cosa así. Más o menos, más o menos. Y esto, te pregunto, ¿no es peligroso endeudar más a los jubilados en una situación como la que... Absolutamente. Absolutamente. Mira, los créditos, nosotros los tildamos desde su inicio como créditos famílicos, porque jubilado veíamos que no es el mundo feliz que cuenta el ministro, ahora candidato, de que así van a viajar y demás, sino que los toman para esas cosas que señalaba anteriormente, para pagar deudas de la vida cotidiana. Propias, o en muchísimos casos, de terceros. Por lo cual, no solo que no lo sacan del problema, sino que lo complican más. Te digo, esto es casuística pura, ¿eh? Vienen todos los días, miren, me están dejotando esto al otro, porque a esto hay que sumarle que tenés bancos absolutamente inescrupulosos, no los bancos oficiales, refiero, pero son los mismos que pedían la fe de vida y demás que viven de los jubilados, que a su vez le ofrecen otro tipo de servicios fuera de lo que es ANSES. Entonces, el jubilado a veces lo toman porque le hacen el verso que, mire, este servicio es barato, o este crédito es mucho más barato y demás, y quedan con el haber comprometido aún, en muchos casos, sin saberlo. Sí, totalmente. Bueno, y es peligroso, decía, más allá de esto, porque después tenés que seguir viviendo, ¿no? Tenés que seguir comprando los remedios, tenés que seguir pagando lo que tengas que pagar, y vas a tener ya un porcentaje más alto de tu ingreso comprometido en una cuota, ¿no? O sea que vas a cobrar menos. Exactamente, imaginate a 40 cuotas, a veces cuando lo saca un familiar, les devuelve la cuota 6, 7 meses, un año, y después, como se decía en el barrio Matadero, pelito para la vieja, queda el jubilado con la cuota y nos viene y dice, mire, me descuentan hace 3 años esto. Y realmente, bueno, lo había consentido, ¿no? Es una eternidad, 2 o 3 años en la vida del jubilado. Sí, es mucho tiempo, es mucho tiempo. Y este dato me llamó la atención, el que me diste recién, que la mayoría de las veces es plata que saca para pagar deudas o compromisos de familiares, no por un problema propio. Sí, sí, sí. Y esto no es mala voluntad de muchos casos de las familiares, sino habla de la situación que vive las familias argentinas, ¿no? Pueda ingresos, a veces en situaciones de desocupación de algún hijo, algún nieto, ¿no? Ahí es donde el viejo sale en auxilio y después queda comprometido él. Eugenio, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo enorme, gracias. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, explicando. Primero, el dato que no, los 400 mil pesos es para la minoría. Sí. O sea que tenés que tener un sueldo. Entiendo yo, sí, la mínima está en 70, más o menos da 150 mil, 100 mil son dos. Sí, tenés que estar cobrando como jubilación unos 200 mil pesos, más o menos. Y no tener comprometido, ya tú sabes. Y no tener otro crédito a estar pagándolo, más o menos, sacando el cálculo muy por arriba, ¿no? Así lo estoy sacando muy por arriba. Y después explicó algo, lo que se puede comprometer es el 30% de lo que vos cobras. Si ya tenés comprometido algo, ya no te queda el 30%, te queda el 10, el 15, el 5% nada más, con lo cual obviamente que la cuota que te da para pagar es más chiquita, con lo cual menos te pueden dar para pagar. Yo ayer escuchaba parte, ¿no?, de este anuncio y decían, para aquellos que puedan sacar, bueno, para irse de vacaciones, viajar, comprar algún electrodoméstico y al último dejo medicamentos. Yo pienso que la mayoría, como vos decís, Nicolás, está comprando la necesidad de comprar medicamentos o de pagar alguna cuenta. En los jubilados, ¿no? No a aquellos que consentimos, como dices vos, a un familiar. Pero imagínate vos que tenés que sacar un crédito para pagar medicamentos o para pagar cuotas que estás debiendo de otra cosa. Es una bola de nieve. Generalmente los créditos están pensados en el mundo para que vos saques un crédito de manera tal que vos te sirva para que puedas crecer, ¿no? O sea, qué sé yo, que si tenés un emprendimiento, puedas comprar algo que te haga crecer en ese emprendimiento. O para alguna mejora que, bueno, no sé, alguna cuestión de tu hogar que realmente sea necesario y, bueno, y no puedas llegarlo de una sola vez, ¿no? Alguna cuestión urgente que tengas que hacer. ¿Te recordás años atrás, Nicolás, una tarjeta de acá a la provincia? ¿Vos te dabas cuenta la necesidad que había? Porque era como que, bueno, ahora cerraba la tarjeta y ya tenés habilitado para retirar el nuevo efectivo o no. Y iba gente y retiraba el efectivo porque estaban viviendo así de esa manera. Sí, sí, con el día a día. ¿No te recordás? Bueno. ¿El día a día? No, es que... Aparte, ¿cuánto es la mínima hoy? 70.000. 70.000, claro. 70.000. Sí, por eso, para la minoría, porque no le podés sacar 30.000 pesos, ¿no es cierto? Con 70.000 llegás a 140.000 pesos más o menos de crédito. Eso es lo que te... Si no tenés... ¿Qué haces hoy? Nada. Si no tenés nada, pero si no estás pagando absolutamente nada. Ojo, exactamente, como te explicaron. Si vos no tenés ya un débito, ¿no? Otro crédito. Otro crédito. Y otro punto que me llamó la atención, que lo que explicó Semino, es que muchos de los jubilados están pagando o sacaron crédito porque un familiar lo necesitó. Ojo, digo, nos aprovechemos de los jubilados para cubrir deudas nuestras y después, él dice, le pagan un par de meses, seis meses, ocho meses, y este crédito es por 48 meses, ¿no? Estamos hablando de mucho tiempo. Muchos años. Después, al año siguiente, ya no se lo estás pagando a los jubilados, ya no le pagás la cuota y él se quedó empernado con esa cuota. Ojo con eso también, ¿no? Cuidemos a los jubilados también en este momento. Yo creo que endeudarlos más no es una buena señal. A mí no me gustó cuando se lanzó porque yo sé que mucha gente, al estar atada o con la soga al cuello, va a ir a buscar el crédito. Entonces, va a tener la platita, sea en los 400 o sea 100, 200 mil pesos antes de las elecciones. Y vos cuando tenés los 100 mil, qué sé yo, cambia tu humor y por ahí. Lo que hace el gobierno es esto, tratar de cambiar tu humor para que vos lo votes. Ahora, vos te vas a quedar después. Vas a gastar esos 100 mil pesos en nada. 100 mil pesos se van en nada en estos momentos. Los vas a gastar feliz y contento por tenerlo, pero después te vas a quedar con una cuota por 3 o 4 años. Y este gobierno te dio simplemente para el momento y no pensando en tu futuro. Hay gente que te va a estar pagando los créditos que largaron una vez, ¿te acordás? Que creo que fue antes de la pandemia. Es más, cuando vino la pandemia lo suspendieron al descuento. Sí. Entonces esa gente todavía se atrasó más. Claro. Tenés razón. Entonces todavía están pagando o recién más o menos van a mitad del crédito o unas cuantas cuotas de créditos que lo sacaron, no sé, hace como 4 o 5 años. Y todavía les queda un montón. Entonces esa gente no sé si van a poder o no, pero ya se les va a sumar otra cuota más de un montón de años. Me tengo que ir a Chepes, Moni. Muy bien, lo presentamos entonces y le decimos muy buenos días también a Farmacia Santa María. Porque es la farmacia de la zona sur que te sabe cuidar. Trabajan con la mayoría de las obras sociales y todas las tarjetas. Además reciben ASPOL Mutual de Policía. Tienen amplio stock en medicamentos, regalería, juguetería y marroquinería. Perfumes importados y atención, porque sortean órdenes de compra todos los meses. ¿Cómo participás? Con la compra mínima Farmacia Santa María. Avenida Ortiz de Ocampo, 3864, frente al predio de estudiantes. Feliz Día del Amigo con regalos de Un Mundo de Maravillas, billeteras, lapiceros, set de asados, tazas y jarros con dedicatoria, parrillas de asados, shop de cervezas y mucho más. Un Mundo de Maravillas en San Nicolás de Bari, frente a Casa de Gobierno, San Martín 65 y Pelagio Beluna, frente a Plaza 25 de Mayo. Raúl Peñalosa, ¿cómo anda querido? Buen día. Buen día, Nico. Buen día, Eliana. Buen día, Mónica. Buen día. Muy buenos días. A la gente de estudios y a nuestra querida audiencia. Bueno, excelente miércoles para todos. La temperatura hasta ahora en Chepes, 2 grados, situación térmica de 1 grado. La máxima para el día de hoy, 9 grados. Cielo cubierto a esta hora de la mañana. Y el servicio metrológico nos anticipa días bastante fríos para lo que es el resto de la semana y el fin de semana. 0 grados, 1 grado, 2 grados, 3 grados. Y máxima en lo que son 10, 11, 12 y 13 grados, Nico. ¿Sí? Bueno, hasta las últimas horas de anoche hemos tenido llovizna. El total de lluvia caída, de la llovizna caída acá por nuestra ciudad, 10 milímetros. Catuna, 23 milímetros. San Antonio, el departamento Juan Facundo, Quiroga, 15 milímetros. Porte, suelo, 10 milímetros. Estamos esperando los registros totales, bueno, de la llovizna que se ha registrado entre lunes y martes, acá por esta zona de los llanos, Nicolás, ¿sí? Bueno. ¿Ustedes han tenido corte de energía, Raúl? ¿Cómo, Nico? ¿Han tenido corte de energía ustedes ayer? No, en Chepes no. Sí hubo bajones, Nico, pero no cortes. Sí se dio corte por la zona del T, Yulapes. Recién nos estaban preguntando a qué se debió, a la gente de Yulapes. Fue corte en horas de la mañana y en horas de la siesta también, lo decía, Nico, ¿sí? Sí, 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 bueno. Muy prolongados los cortes. No, no, en gran parte de los llanos sí, fue muy prolongado. Bueno, esto con el tema de los cortes, Nico. También, Nicolás, comentaste que el día jueves 13 de julio va a estar sesionando el Consejo Deliberante de nuestro departamento. Esperemos que haya cuoro, Nico, ¿sí? Sí, pero esta vez no va a ser a las 17 horas, como ya nos tienen acostumbrados, sino va a ser a las 9.